Muy buenas a todos, soy Nidia, yo soy Jimmy y hoy estamos en el séptimo episodio de Pokémon Soul Silver Random Acer Nooblog Y bueno, como dejan en alterer el episodio, tenemos que ir a capturar un Pokémon Así que vamos a ello A ver que Pokémon nos sale A ver, a ver, a ver, a ver Nos sale un... Baltoid Buen Pokémon, mejor persona A ver, Baltoid Placaje Espero no matarle Niebla Se han eliminado todos los... No sé qué de... Ah, eso A ver, venga, con una Pokéball yo creo que basta A ver, venga Uno Dos... No, dos no No llegan dos Venga, a ver Venga, una Pokéball A ver, venga Uno Dos Tres Y venga, venga Perfecto, Baltoid Perfecto Gran Pokémon A ver Los datos de Baltoid se han registrado en la Pokédex Pokémon Muñeco Barro Tierra Psíquico Altura 0,5 metros Peso 21 y... 21 kilos y medio Se mueve girando sobre su eje También se le puede ver girando cabeza abajo Vamos a ponerle un mote a este Baltoid capturado Y le vamos a poner... Eh... Vasco A ver, ¿dónde está la U? La U... Aquí, perfecto A la fin Se envía el PC Estarán muertos Ahí, que pese a ir a ser con las llamadas Que no se lo coja nadie Hombre Ala, vamos a subir para arriba Ciudad Regal Y a ver, ¿dónde tenemos que ir? Estoy investigando Y no Aquí no hay Pokéballs ¿Tú qué? ¿Esta es la Torre Radio? ¿Qué quieres, eh? ¡Fuera! Bueno Pues nada Vamos para acá Bueno, no Hola, soy Blanca ¿Has oído el concurso para obtener una tarjeta de radio? Yo he venido porque quiero una Pero es que las preguntas son súper difíciles A ver ¿Cómo son esas preguntas súper difíciles? Estamos de promoción Si respondes correctamente a cinco preguntas Te seguiremos con una tarjeta de radio Introduzala en tu Poké Gear Para escuchar la radio siempre que quieras ¿Te gustaría participar? Venga Ahí va la primera pregunta ¿Se puede consultar el mapa en el Poké Gear? Sí Correcto Segunda pregunta ¿Es cierto que los Pokémon de la línea son todos hembras? Sí Correcto Tercera pregunta ¿Es cierto que César utiliza a Bongore para hacer las Pokéballs? No Otra cierto Cuarta pregunta ¿Es cierto que no se puede usar una MT con Magikar? Sí Impresionante Hemos llegado a la última pregunta ¿Es Rosy la compañera de Ukela ahora Pokémon? No Has aceptado todas las preguntas Enhorabuena Este es tu premio La tarjeta de radio Ahora se puede escuchar la radio en el Poké Gear de Chimmy Perfecto Wow Eres la caña Yo estaba convencida de que la tercera era Bongore Eh, qué mal En fin Tendré que volver al gimnasio Venga Aquí no está Aquí no está el Provisor Uke Ah, pues no No puedo subir Vámonos Tendremos que ir al gimnasio Digo yo Si no hay otro remedio A ver Voy a cambiar, a ver, esto Mover el Pokémon Eh, Baltoy No lo puedo cambiar así A ver, cajas, cajas, cajas Quiero cajas, mover Eh, no, caja 16 No A caja 1 Aquí, cambiar caja Joder Cambiar caja Le cojo ¿Qué? Sí, vale, pero es que yo no le quiero mover aquí Ahí Ah, bueno, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ahí, perfecto, caja 1 Cambiar de caja y perfecto, aquí lo que tenemos Venga, vamos a salir ¿Y qué ataques tiene este Baltoy? Levitación Eh, bueno, en defensa especial Animal en velocidad Uh, pues muy bien Muy ataques de tipo tierra Niebla, pantalla, lur Bruñido y arañazo Vaya mierda de ataques Pues vamos a salir de la caja Y lo dejamos ahí por si se nos muera algún Pokémon No, 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 PC de alguien, no PC de alguien, no Desconectar Ahí Ahora que tenemos las Ultra Vals Va a ser más fácil capturar Pokémon ¿Lo sigues aquí? ¿Lo sigues aquí? ¿Lo sigues aquí? ¿Listo? Ah, el Pokétreatón este Que no creo que vayamos A ver, no nos han quitado PS A ver, ¿cómo se iba aquí al gimnasio? Vale, está aquí Vale, sí, 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 sí Tranquilo A ver, vamos a cambiar Y vamos a poner Ah, bueno, no Tiene gancho alto Vamos Vamos para adentro A ver ¿Qué pasa? ¡Hala! Tienes bastante gracia Y me estás cayendo muy bien Pero no crees que voy a contenerme No, no, si no te lo he pedido Un Centred Vamos con gancho alto Y fuera Otro Centred Vamos con gancho alto Y fuera Centred Vamos con gancho alto Y fuera Perfecto A ver Tienonin Nonin Y se pasa por aquí arriba, ¿no? Sí Como suponía Ah, por este ¡Piefer un Pokémon mono! ¡Un Pokémon fuerte! Pero veis, Pokémon son monos y fuertes Un Jigglypuff Un Jigglypuff A ver Foram Venga Un Jigglypuff Y foram A nivel 21 Un Jigglypuff Y fuera Perfecto Perfecto Hola Oye No te fíes demasiado Porque el hecho Que parezca frágil Frágil, ¿eh? Un Snowball Vamos Con gancho alto Y fuera Me he perdido Ya podré ir directamente al gimnasio, ¿no? ¿O no? Sí Podría esa como la... Ah, vale Tengo que ir por ahí A ver Vamos ahí Rapidito Que me quiero enfrentar a todos Vale Por aquí sí se puede Pero como soy un manco Hazlo lo mejor que puedas O acabaré contigo O acabaré yo contigo ¿Quién sabe? Oh, un Meowth A la fora Otro Meowth A la fora Y ahora Voy a curar básicamente Por los PP de gancho alto Porque si no Sinceramente Con tantos Pokémon Y que tengan ataques de tipo Lo siento mamá No te lo voy a coger Estoy ocupado Estoy grabando Con tantos Pokémon Que... Que tienen Ataques de tipo lucha Joder Que no se hablar ahora mismo Pues... Este gimnasio va a ser fácil No, lo siguiente Ahora Vuelvo cuando quieras Sí Haré una batalla épica Mil-Tank Contra Mil-Tank Porque sí Porque está claro que Blanca tiene un Mil-Tank Básicamente lo sé por el anime Que fíjate Me acuerdo todavía Vamos por ahí Por ahí se puede ir ¿No? No A ver 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 Contra todo el mundo Y perfecto No me pueden hacer nada Si es Pokémon Ah bueno no Que no tienen ataques No tienen por qué tener ataques De tipo Esto Mierda Hola Soy Blanca Soy Blanca Y tú No estabas en la torre radio Así que entrenas Pokémon ¿Eh? ¿Y los cuidas bien? A mí también me encantan Son tan monos ¿Qué? Que quieres enfrentarte a mí Como quieras Pero te aviso que soy muy fuerte Uy Combate contra Blanca Ay perfecto Vamos a ello Líder Blanca Cliffady Vamos con un gancho alto Y supongo que fuera ¿No? Uy Pues casi Muy eficaz Gimético Gancho alto Pero no me afecta Así que Cliffady Retírate Un Miltank A ver Venga Gancho alto ¿Y cuánto te quito? Pues no hay menos Vamos con onda certera Pisotón Pero si pisotón es Si pisotón es De tipo normal Venga Joder Venga Y ahora fallas Pisotón Pues nada No está por la labor Pisotón Venga Vale Me quitas 10 peces Vamos con machada ¿Cuánto te quito? Uh Casi te mato Que me baja la velocidad Buah Batido Hijo de puta Vale Te doy machada Pisotón Me quita otro Cliff Fressel ¿No? Sí Vale A ver ¿Cuánto le quito? No le mato Pero ya no tiene Ah Sí Joder Joder Entre las super pociones Y toda esa mierda Venga Vale Me baja la velocidad Pisotón Venga hombre Ahora Tomad por culo miltan Nivel 22 Llanto falso No gracias Mantener No aprender Y uy Venga Vamos a hacer que suba al nivel 22 Miltan también Vamos con ¿Qué? ¿Solo me queda uno? No da igual No voy a perder Venga Machada Super poción Hija de puta Este Este moro Un toque no Venga One hit KO Ya me da igual Que me baja la defensa Deseo 247 Hala Nivel 22 Uff 64 La defensa Uff Sí Uff ¡Waah! 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 Vamos a hacernos A ver A clase De roto Vale ¿no? A Es que quiero estar yo aquí A su lado A ver, ya lo tengo, ya lo tengo Mierda Ahí, perfecto Ahí, fotigo con Blanca Vamos a hablar con este Con esta Oh no, has hecho llorar a Blanca No te preocupes, ¿dónde se le pasará? Siempre llora cuando pierde Snip ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Sí, ya me olvidaba, toma la medalla plenicie Es lo que querías, ¿no? Sí, es lo que quería, es lo que quería Vale Con la medalla plenicie Los Pokémon podrán usar fuerza fuera de combate Y toma esto también MT45, ¿qué es? Contiene extracción Un movimiento que utiliza todo el canto de un Pokémon Perfecto para una monada como yo Ah, sí Al lado del parque nacional que hay al norte de aquí Acaban de abrir un recinto para probar deportivos Llamado Poklaton Ya sé que se te dan bien los Pokémon Deberías ir a probarlo ¿Y tú qué me dices? Aunque me entreno para vencer a Blanca No hay manera de hacerlo No hay manera de hacerlo Pero me entra Pero mira, si pierdo así me esforzaré más la próxima vez Sí, muy bien Venga, vámonos Ya tenemos las tres Las tres primeras medallas Las tres primeras de la liga de Yoto Perfecto, a ver Me pongo de los nervios Ay, qué pesada, qué pesada eres mamá Te lo voy a coger, a ver ¿Qué quieres? ¿Diga? ¿Cómo estás, Chimmy? Me he salido a la calle y te he comprado algo que te será muy útil Perdona, pero lo he comprado con el dinero que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor que te lo dé Así que pásate por cualquier tienda para recogerlo También puedes ir a por el acento comercial Seguro que te gusta Para eso me llamas Ay, mamá, de verdad Vamos a curar Venga Sí quiero que descanse Muchas gracias, Joy ¡Hala, me voy! Vamos para arriba Tengo que ir al Pokéatlón Al Pokéatlón Obligatoriamente Es que no quiero ir Así como dato Si soy Pokéatlón, ¿no? No, no Ah, terminado La GTS, vamos Esto da la vida Uy, por aquí tiene que haber algo Ah, pues no ¿Y dónde está el Pokéatlón este? ¿Es este? No, creo Este es el casino Ahí Me imaginaba Vamos para arriba Y... El Pokéatlón está aquí arriba, ¿no? Vamos para arriba Ruta 35 A ver ¿Qué me cuentas? ¿Vas al gimnasio Pokémon? Yo también El gimnasio Pokémon está ahí atrás Lo sabes, ¿no? Vamos con gancho alto Vamos ahora con placar y fuera ¡Hala! Y aquí podemos atrapar Pokémon Combate doble ¡Uh! Espero que sea combate doble Porque si no me voy a rayar bastante Nada Vamos con Alexis Ah, pues no No es combate doble Ha dicho que le va a demostrar a su novia No sé qué Vamos con gancho alto Y fuera, venga Un marril Vamos a cambiar Y ponemos a... Vamos a poner a Alexis Cabeza Zosen Estarazo ¡Uy! Vamos con cabeza Zosen Y fuera Vamos, a ver Mi novio es débil Así que no puedo confiar en él ¡Hala! Pobrecillo No le digas eso La ha traumatizado por vida Un impactore no Placaje Y fuera Venga A ver Tú He estado recopilando datos Sobre los Pokémon Que he escuchado en la radio Y creo que ya sé lo suficiente A ver Tigleding Y fuera Otro Tigled Vamos a cambiar a Pinaclex ¿Por qué no? Vamos con Puyanojiba Ida y vuelta Vamos con otro Puyanojiba Vamos Tigled Ah Pues vamos con Puyanojiba Bueno Como en esta generación No se mueren Podemos seguir Observa Como usó las Pokéballs Voltor Nivel 2 ¡Ay, mía! ¡Vaya mierda! Nivel 6 Nivel 10 A ver Venga A ver Vale Toma por el culo El último Voltor Venga Porque tiene que subir A Lensi Si no A ver Vamos con Hiperrayo Ala Por culo Nivel 23 Nunca había luchado Contra alguien tan bueno Tú salvas Todos los slowpops Siendo así No sé qué Que sí De Mi teléfono Venga A ver Wow, gracias Ahora puedo llamarte Cuando quiera A ver Y algo interesante O no Ya sabes Para charlar Ah, este es el Poképlone Lo que está aquí arriba Estoy aquí Porque me voy a poner Bastante fuerte Estarás a salvo En cualquier parte A ver Aquí puedo curar ¿No? ¿Me permitís curar? ¿No? Sí Pero quiero curar Oh Tienes más De un poco Tendrás que usar a Ricardo Me parece bien Sí A ver Eh A ver Sí, sí Pero que quiero que me cures ¡Que quiero que me cures! Pero que No me has curado No Que no me has curado Cúrame Sí A ver Que sí Que pesados Bueno pues Yo creo que lo vamos a dejar Ya para el siguiente episodio Porque ya llevamos bastante Ay Que pesados No 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 quiero que me salga Ningún pokémon A ver Sí Eso lo sabía A ver Que quiero curarme Hombre Sé que alguien de aquí me cura Tú me curas ¿No? Desde aquí había alguien Que me curaba Tu cara es muy foto No No quiero Lo siento Foto Tú no me curas No ¿Qué me vas a curar tú? Bueno Vamos a dejar aquí Como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Un favorito Ponedlo en muestra Y se ha reproducido Fábita Ponedlo Toda la vez que queráis En el próximo episodio Vamos a hacerlo Del pokéatlón este Como siempre os digo Que eso Nos vemos todos los días A las 4 Y hasta entonces Adiós Shines Chau Chau